Amigas y rivales En mundos desiguales Siempre tan amigas, siempre tan rivales Ella solo quiere jamás Amigas y rivales En mundos desiguales Siempre tan amigas, siempre tan rivales Ella solo quiere jamás El reality más polémico Por supuesto, vamos camino a buscar a las mejores para que participen Y por supuesto, desleisen con todo su espectáculo y todo su talento ¿Hay ánimo, sí o no? Para que se escuche con escándalo, ¿sí o no? ¡Ay, me encanta! Hoy esta noche tenemos por supuesto Cinco participantes que van a estar entregando todo su arte Para que ustedes puedan elegir Ustedes son parte fundamental esta noche Para encontrar cual de ellas se merece estar dentro de Amigas y rivales 2016 Y que en marzo ya comenzamos con todo para pasarlo realmente increíble ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Kitana Power, lo dice todo, tu nombre tienes potencia, excelente técnica del baile, de verdad que tu telecita segunda, tu salto, ocupaste suelo, ocupaste altura, ocupaste los planos del espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! A veces sigues demasiado a los bailarines y te olvidas que eres la transformista y no parte del ballet. Eso es importante cuando eres transformista, no perder la femenilidad dentro y sobre todo es hacer maglia. Y los bailarines estaban bien ricos, tengo que decirlo, eso es un plus. El sorpresivo espectáculo de verdad que fue muy lindo verte bailar con un sabor latino porque lo tienes, increíble. Y después fue sorpresa el cambio que vi, no me lo esperaba yo y de verdad terminaste con un power totalmente increíble. Porque detalles técnicos sí, hay que mejorar. Los batman, la segunda, tu esfagad, los saltos, las preparaciones. Tienes que ser un poquito más ligera y tratar de suspender para ayudar a los bailarines. Porque de verdad que te veías un poco pesada. Y aparte... Sí, uno, dos, uno, dos. Atención, les habla la policía. Sigan las instrucciones para pasar el control. A continuación, hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más fuerte, más fuerte. Así, muy bien. Por último, tenemos que oír ruido. Mucho ruido. Pasando. Chica. Standoza. Twin. Sigan las instrucciones para contar con mano. Están las instrucciones para empezar para crear agregamento. A continuación, empieca la numeronía para entrar con mano. ¿Te han dicho alguna vez que tienen algún parecido de transformista de tu misma región? Sí, sí, muchas veces porque, bueno, la verdad que yo empecé con transformistas de mi región, las cuales me enseñaron mucho y aprovecho con darle el saludo, así que mucho. Pero siento bien concreta, ¿le copias? No, no, creo que siempre se puede dar comparaciones porque las dos nos gusta hacer nuestro trabajo bien, las dos tienen una producción muy buena y las dos nos gusta hacer este como un arte y no como algo samascano, por decirlo de alguna manera. Se caracteriza mucho la gente del norte por ser muy buenas bailarinas, claro, y hacer muchas cosas pago. Y la gente del sur se caracteriza por trabajar mucho el espectáculo como los drag queens españoles, esto de la Isla Canarias, ¿verdad? Ustedes como que en vez de copiarse a ustedes mismos se copian de sobre eso, pero la verdad que les falta mucho llegar a eso porque los drag queens españoles tienen un potencial de vestuario increíble. Ustedes no están lejano, pero de verdad que vos podés llegar. Falta potencia en la danza, falta potencia en tu expresión corporal, pero de verdad igual eres muy femenina y eres muy bebé. Te felicito y trata de buscar tu estilo porque se compara mucho con Samantha Price, General de Santa María y muchas de las doyas. Incluso por ejemplo Jessica Parker es de allá, pero no tiene el mismo estilo de ustedes. Ella es mi personaje único. Y le voy a decir, cuando la vi se me decía un aire a la ranchinita. Si le pongo el pelo negro a la toya por Janet Jackson. Tiene como una cara esta niñita. Pero te voy a decir que creo que te viste enamorado mucho y el de hoy no fue lo mejor que tienes. Les tengo una misión bastante ingrata a las dos señoritas del jurado, como es la señora Morin Junot y la señorita Sabrina O'Donnell. Para que esta noche, ¿no es señora? ¿Es señorita? Ah, señorita, ok. Como me dijo que tenía un hijo, me imaginé que ya era señora. Ah, madre soltera, ok, se nota. Oye, me encanta. Entonces ustedes en esta instancia les tengo la ingrata misión de que van a tener que elegir a una de estas chicas que se ha presentado esta noche. ¿Cuál fue la más débil? ¿Cuál fue el peor espectáculo? Y que por ningún motivo debería pasar a Amigas y Rivales 2016, que ya se nos viene en marzo. Pero con todo. Así que quiero escuchar la opinión de Sabrina O'Donnell, o no sé si se van a poner de acuerdo para escoger cuál de ellas por ningún motivo debería pasar a nuestro reality. Todas las chicas son excelentes, tienen bastante potencial, pero en esta oportunidad vamos a eliminar a Victoria. Victoria Johnson, entonces... No, no, Victoria, Victoria. 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 Y por supuesto, en esta segunda instancia, el público. Con sus aplausos, va a rescatar a la que pasa directamente a esta semifinal que después se nos viene con todo para escoger cuál de ellas va a estar dentro de nuestro reality en marzo. Así que tiene que ser fuerte el aplauso para la estupendísima Luciana O'Donnell. Así que tiene que ser fuerte el aplauso para Kitana O'Donnell. Así que tiene que ser fuerte el aplauso para Jessica Jones. Encuentro que es la que debería estar, por aplauso del público, Kitana O'Donnell. Gracias, entonces. Oye, Kitana O'Donnell directamente va a presentar, prácticamente dentro. Bueno, pues ahora entonces el jurado o el público va a elegir en esta oportunidad, van a elegir ustedes, ¿verdad? Qué misión más complicada. Yo no me gustaría estar en esta instancia en sus calzones porque sería tremendo. Así que ustedes tienen la opción de elegir cuál de ellas pasa o ya está dentro de la finalista para acompañarnos en Aire Rivales 2016. Muy difícil, pero creo que se merece la oportunidad de estar en la final del casting de Amigas y Rivales 2016 por la fuerza, la belleza, el excelente elipsis, que se ve impecable. Así que el jurado clasifica a la señorita, Vanessa Garzón. ¡Ay, fuerte aplauso para Vanessa Garzón! ¡Felicidad 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 Vanessa Garzón!